...que tenía a la una menos dos minutos, y a las doce, y estuvieron hasta las doce minutos. Complea el contacto de la gente con la zona de la calle, con una base de sus campañas. Este es un lugar que les llamamos. El total de buscamos en el barrio, y la de las cortes con sus campañas. De la semana pasada, les llamamos al barrio. La cortesía de la calle, que nos музamos. Se presenta aquí a la ciudad de Pauquia. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos, no. ¿Vale? Y la tarde para poder vacunarse.